¿Qué pasa con Marley? Cordito simpático en el agua. ¡Mira los videos caseros que compartió Marley! ¿Qué pasa con Marley? En el mundo del espectáculo hay un dicho que no pasa de moda, nunca compartas una escena con un niño. ¿Qué pasa con Marley? ¿Qué pasa con Marley? ¿Qué pasa con Marley? ¿Qué pasa con Marley? Marley? Marley. Marley. Atención a la conductor estrella de Canal 13. Marley. Marley es consciente del efecto que provoca su hijo en el público y, con mucha generosidad, comparte videos y fotos como estos, que no dejan a nadie indiferente. Marley. ¿Qué pasa con Marley? En el mundo del espectáculo hay un dicho que no pasa de moda, nunca compartas una escena con un niño. Marley. Marley. El motivo de esta advertencia es simple, el público prestar atención al pequeño e ignorará por completo al adulto que lo acompaña, lo cual, para una persona que vive de su imagen, puede ser un gravísimo problema, en especial si se trata de una película de gran presupuesto que apunta al público masivo. Marley. 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 Marley 뛰ara siempre y cuantos se les pagara un sueldo digno por su trabajo frente a las cámaras de la Warner Bros. ¿Qué pasa con Andrea del Boca? ¿Qué pasa con Andrea del Boca? Hoy, en nuestro país, la gran estrella infantil tiene un nombre, Mirko. ¿Qué pasa con Andrea del Boca? ¿Qué pasa con Andrea del Boca? De hecho, ni siquiera Mirko Legrán pudo lograr dejar en segundo plano al pequeño y, cuando compartieron la famosa etapa para la revista Caraz, todos los fotógrafos estaban pendientes del niño y le prestaban poca atención a la conductor estrella de Canal 13. Marley es consciente del efecto que provoca su hijo en el público y, con mucha generosidad, comparte videos y fotos como estos, que no dejan a nadie indiferente. ¿Qué pasa con Andrea del Boca? ¿Qué pasa con Andrea del Boca? El motivo de esta advertencia es simple, el público prestar atención al pequeño e ignorará por completo al adulto que lo acompaña, lo cual, para una persona que vive de su imagen, puede ser un gravísimo problema, en especial si se trata de una película de gran presupuesto que apunta al público masivo. ¿Qué pasa con Andrea del Boca? ¿Qué pasa con Andrea del Boca? Siendo muy pequeña se convirtió en una mega estrella y el público amaba verla actuar en cine, teatro y televisión, el problema es que cualquiera que trabajara con ella quedaba completamente opacado, algo que ningún intérprete de primer nivel disfruta realmente, John Wayne contó una anécdota muy divertida al respecto en el documental que realizó en la década del 60. ¿Qué pasa con Andrea del Boca? Hoy, en nuestro país, la gran estrella infantil tiene un nombre, Mirko. ¿Qué pasa con Andrea del Boca? Algo que, con toda seguridad, no le gustó demasiado a la diva pero, gracias a sus años de experiencia en el medio, al parecer no decidió darle demasiada importancia. ¿Qué pasa con Andrea del Boca? De hecho, ni siquiera Mirko Legrán pudo lograr dejar en segundo plano al pequeño y, cuando compartieron la famosa etapa para la revista Caraz, todos los fotógrafos estaban pendientes del niño y le prestaban poca atención a la conductor estrella de Canal 13. ¿Qué pasa con Andrea del Boca? Mira. Gracias por ver el video.